El extraño club del que salió cada crack de la América. Nadie sabía lo de Quiñones y qué grande chicote. Luis Malagón, uno de los mejores porteros en la actualidad de la Liga MX. Resulta que a Malagón todos lo recuerdan con Monarcas, pero realmente se formó en Santos Laguna. De Santos pasó a Monarcas, dio el brinco a Necaxa hasta llegar a la América. Israel Reyes. Todos lo recuerdan con Puebla, pero muy poco con su equipo de formación, los rojinegros del Atlas. Así, Reyes fue formado en Atlas, debutó y dio el brinco a Puebla para después pasar a Lame. Diego Valdés. Crack en cualquier equipo en el que estuvo dentro del fútbol mexicano, pero su equipo de formación es el Audax italiano en el fútbol de Chile. Ya de ahí llegó a México con Monarcas, después Santos y finalmente en el América. Alejandro Sendejas. Si dijeron que era Chivas, error. Sendejas comenzó en el Dallas FC de la MLS. De ahí Almeida lo vio y lo trajo para Chivas. Pasó por Zacatepec y Necaxa, todo para llegar a la América. Sebastián Cáceres. Cáceres es de los pocos que no ha pasado por otro equipo del fútbol mexicano antes de llegar a la América. Las águilas se lo trajeron directamente desde Liverpool de Uruguay a jugar en la Liga MX. Henry Martín. Muchos lo saben, otros tantos no, pero Henry no comenzó su carrera con Tijuana. Lo hizo con los Venados de Yucatán. Y aunque ya muchos piensan que lleva un largo recorrido por equipos, la verdad es que se lo ha estado en Venados, Tijuana y América. Richard Sánchez. Otro jugador que pasó de su club de formación directamente a la América. Richard jugó y debutó con el Olimpia. De ahí dio el brinco a jugar con las águilas. Y sigue siendo muy buen jugador con el AVE. Igor Lyshnovsky. Uno de los futbolistas que más recorrido ha tenido antes de llegar a la América. Igor se formó en la U Católica de Chile, se fue al Porto, pasó por el Sporting de Guijón, Valladolid y llegó al fútbol mexicano con Necaxa. Lo compró a Cruz Azul y dio el salto al fútbol de Arabia con el Al-Zabab y después volvió a México con Tigres y finalmente llegó al AVE. Jonathan Dos Santos. A estas alturas me sorprendería mucho que no supieran dónde se formó Jonah. Nada más y nada menos que en el Barcelona. Ahí debutó, pasó por el Villarreal y decidió dejar Europa para jugar con el Galaxy. Una vez terminado su contrato, llegó a la América. Brian Rodríguez. El Rayito tiene un muy buen recorrido y a pesar de solo tener 23 años, se formó y debutó con el Peñarol. De ahí pasó a Los Ángeles FC y fue a probar suerte con el Almería en España, volvió a Los Ángeles y por fin llegó a la América. Salvador Reyes. Si dijeron que Puebla, se equivocaron. Chava Reyes se formó en Monarcas Morelia. De ahí pasó a Cimarrones, jugó por Puebla y tras buenos torneos llegó a la América. Chicote Calderón. Compriendo con el sueño que muchos futbolistas tienen de debutar con tu equipo local, Chicote lo hizo jugando para Coraz Tepic. Ahí se formó Calderón para después pasar al Atlas, Necaxa, Chivas y finalmente la América. Álvaro Fidalgo. Y no gambeteros, no fue el Real Madrid. Su formación como futbolista fue en las básicas del Sporting de Guijón y el Real Oviedo. De ahí pasó al Real Madrid Castilla. Debutó en el Rayo Majada Onda. Pasó al Castellón y por fin llegó a la América. Dicho sea de paso, en el Madrid debutó en la Copa del Rey. A ver si se quedan igual de sorprendidos que yo. Diel Rosen se formó en el Ajax. Pasó al Manchester City, Hertha Berlin, Burdeos, Feyenoord y hoy juega en el América. Su debut en primera, por cierto, se dio con el Hertha Berlin. Néstor Araujo. Muchos lo recuerdan con Santos, pero antes de eso su equipo de formación y debut fue Cruz Azul. De ahí se fue con los Laguneros. Pasó por el Certa de Vigo. Y hoy está con las Águilas. Kevin Álvarez. Kevin comenzó desde chico su carrera con Pachuca y después de los Tuzos llegó a la América. De Kevin, claro que todos acordaban era del Pachuca, ¿no? Luis Fuentes. Para nadie es un secreto que Fuentes comenzó su carrera en Pumas, Morelos. Pasó por el primer equipo y de ahí su carrera pasó por Rayados y Cholos hasta llegar a la América. Julián Quiñones. ¿Tigres? No. ¿Venados? No. El equipo de formación de Julián Quiñones es el Fútbol Paz FC. De ahí lo agarraron los Tigres. Aunque hay que decirlo, profesionalmente se le cuenta Venados, Lobos Guap, Tigres, Atlas y América. ¿Les sorprende algún equipo de formación de los Cracks de Lame Gambeteros?